No es patín, ni una patineta, es algo más que eso, es B-Board, el nuevo deslizador motorizado y tecnológicamente diseñado, ahora más potente que otros. Deslízate a más de 15 kilómetros por hora, desafía la gravedad y los efectos del equilibrio, se adapta a cualquier superficie, horas y horas de mucha diversión. Ergonómico, futurista, con un diseño altamente tecnológico te va a sorprender. Mira todo lo que puedes lograr, sentirás que vuelas. Hecho de materiales de alta resistencia y poderosos motores eléctricos duales, te harán volar. Batería de alta duración, iluminación LED frontal y lateral, Bluetooth, escucha tu música favorita a donde vayas, subes de forma segura y bajas cuando quieras, llama y pide tu B-Board ahora. No dejes pasar esta oportunidad, practica tus acrobacias, no dejarán de mirarte. B-Board, el deslizador más veloz es el original. No aceptes imitaciones, ordena ahora. B-Board de Vectec. ¿Gastaste mucho dinero para tener música en tu fiesta? Ya no gastes en alquilar sonido para tus eventos. Mejor adquiere Forliz en móvil de Vectec. Con Forliz en móvil tendrás un excelente audio para tus fiestas y cualquier actividad grupal tanto en interior como al aire libre. Forliz en móvil funciona hasta 6 horas continuas sin necesidad de conectarse a corriente y tiene la facilidad de transportarse a cualquier parte. Forliz en móvil puede servir como karaoke. Simplemente coloca tu laptop o dispositivo móvil y canta tus melodías preferidas. Puedes escuchar tu estación de radio favorita con excelente fidelidad. Reproduce tus archivos de audio instantáneamente colocando tu tarjeta SD, tu memoria USB o aprovecha todo el material que tengas en tu computadora o dispositivos móviles con su conexión Bluetooth. Ahora puedes tener en tus manos el fantástico Forliz en móvil de Vectec a un increíble precio de introducción. Si eres de las primeras 20 personas en comprar Forliz en móvil, te llevarás un micrófono dinámico Vectec completamente gratis. Reproduce tu música y date a escuchar con el nuevo sistema Forliz en móvil de Vectec. Grupo Acústica nació en Cancún, Quintana Roo, rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe mexicano. Y hoy, este joven y pujante medio de comunicación se abre paso y expande sus fronteras a través de diversas plataformas para llegar a tus ojos y oídos. A través de la radio, la televisión y la plataforma digital, Acústica busca dar voz a su audiencia con más de 40 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos Acústica Radio. Este domingo primero de julio, México decidirá. Y la mejor manera de estar informado es con Acústica Noticias. Elecciones 2018. Toda la información minuto a minuto del proceso electoral. No te pierdas la cobertura especial que Acústica Noticias tiene preparado para ti con todo su grupo de expertos. Análisis, mesas redondas, reportajes especiales y toda la información de los resultados al momento. Este domingo primero de julio, solo por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Acústica Noticias presenta. ELECCIONES 2018. ELECCIONES 2018. Para toda la República en Billond, desde Acústica Noticias, aquí su mera mera servilleta Fernanda Tapia. Cumplimos, porque yo sí cumplo las promesas. Ya hubo chichis para la banda en las redes, porque sí se pudo. No vio, jefe. No vio. Ahorita, pero entrele, todavía están en Twitter, entre en Acústica Noticias y ahí podrán. Y hoy está conmigo mi querido Fabián Giles. Un gusto, querida Fer, estar aquí compartiendo este espacio contigo en esta noche. Me encanta porque en todos los medios hoy es como, como este, velorio. Tengo a Martí Batres en la línea. Compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernanda? Pues mira, yo ya los apoyé, ya cumplí mi promesa. Ahí están las chichis para la banda en las redes. Este, al rato las checa usted. Oye, pues muchas felicidades, caray. Yo, me da risa porque tú le prendes a todos los medios. Le vas cambiando de canal o de estación y parece velorio. Pero aquí, mira, yo ya me traje los alipuses. Este, bien. Y de aquí para el hemiciclo y luego al zócalo. ¿Qué pasó, compadre? Pero en tu medio sí están contentos. Ustedes sí están contentos. A huevo y el almohadazo y todos. Pues, ¿cómo te puedo decir? No, pues nosotros estamos muy contentos. Dice Loki que ahora, por favor, no más falta de que nos suban el sueldo. No, pero eso ya está más cabrón. Oye, Martí. Bueno, vamos a ver. Eso. Sí, sí, sí. A ver qué van a hacer con lo de los salarios. Martí, ¿ahorita qué sigue? Mira, a mí me decían, cuando me hablaban espantadísimos, oiga, de veras, Obrador es un peligro. Yo le decía, mire, el único peligro es que no se puedan cumplir 100% las expectativas que hay. Pero ahorita, ¿qué sigue? Aparte de que hoy festejaremos. A ver, ¿qué sigue? Pues hoy festejaremos y reconoceremos además a la ciudadanía. Es una gran victoria de Morena. Es un gran triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho un esfuerzo titánico. Pero también es un gran triunfo de los mexicanos, de la ciudadanía. Esta es una gesta ciudadana. Es increíble. Por la vía pacífica, constitucional, electoral, se logró la primera alternancia de proyecto. Porque en el 2000 hubo alternancia de partido, pero no cambió el proyecto neoliberal. Ahora sí va a cambiar el proyecto. Oye, a ver, mil cosas. Para los que decían que la moneda ya abrió el mercado cambiario asiático y el dólar le ganó, el peso le ganó de terreno al dólar. O sea, amanecimos bien. No, bueno, yo creo que si ya nomás el lunes gana México ante Brasil, se iguala un dólar un peso, ¿eh, carnal? Sí, muy bien. Quiere decir que el peso recibió muy bien la victoria entre Manuel López Obrador. Oye, ¿qué opinas de que también le dio su espaldarazo Trump y el ministro de allá de Relaciones Exteriores? A los mercados financieros. Eso no ocurrió. Al contrario, hay una respuesta de estabilidad económica. Y también interesantes las declaraciones de un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos en el sentido de que se pueden dar resultados sorprendentes en la relación de Estados Unidos con un gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Es decir, hay buenas noticias. Una receptividad internacional de exmandatarios de izquierda de América Latina también que le dieron una gran bienvenida a la posibilidad de este acontecimiento en México. Esto es algo realmente histórico. Es para estar muy emocionado. Pero también vamos a ponernos a trabajar, Fernanda. La exigencia ciudadana va a ser grande. Vamos a cumplir. No le vamos a fallar a la gente. Bueno, oye, ¿y qué le dirías también a los que ahorita están como asustados y que dicen, chin, no ganamos? Ya se dividieron, ya sabes, ¿no? Peje Chairos y Dere Chairos. Bueno, para los que están como en velorio, ¿qué les dirías? Mira, primero quiero reconocer la altura de Miras, de José Antonio Mid, de Jaime Rodríguez, de Ricardo Anaya y de Margarita Zavala, que han salido en distintos momentos a reconocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Eso es muy bueno para México. Eso ayuda mucho a que tengamos una transición muy terca, tanto en lo institucional como en lo político, para empezar. Ahora bien, también en segundo lugar diría, vamos a respetar la discrepancia, vamos a buscar el diálogo y el acuerdo sin tratar de buscar la unanimidad, que eso es difícil. Ni el pensamiento único, pero sí vamos a buscar acuerdos con las demás fuerzas políticas, acercamiento con las demás fuerzas políticas. Finalmente, hay una mayoría que emerge de este proceso electoral, es morena, pero hay otras fuerzas políticas que existen también y con las que tendremos que hablar a lo largo de los meses de lideros, de los años de lideros. Vamos a trabajar con todos, con todas las fuerzas políticas. Oye, Martí, Martí, ¿se dice que su discurso lo va a dar López Obrador en el hemiciclo a Juárez o será hasta el Zócalo? Mira, parece que va a haber dos momentos, pero mira, de todas maneras, esto confírmalo con las fuentes de prensa que están directamente en la campaña con Andrés Manuel López Obrador. Pero creo que va a dar un mensaje en el Hotel Hilton y después en el Zócalo de la ciudad, me parece que va a ser así. Ok. Sí, porque ya ves que el hemiciclo también es un lugar como de los grandes cambios, ¿no? Todo lo que se ha hecho para mejora de la ciudad y de los derechos humanos de sus habitantes casi siempre ha surgido del hemiciclo. Sí, así es. Así es, pero bueno, también el Zócalo es muy simbólico, pero ya lo veremos en algunos momentos. Andrés Manuel va a dar algún mensaje y después de ese mensaje seguramente se trasladará al Zócalo. Al parecer es lo que veo por los anuncios que estoy viendo en las redes sociales. Oye, Marti, cuídenlo mucho, ya háganle peje móvil al estilo del papá móvil, porque con esos amontonamientos capaz que nos lo matan, oiga. No, 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 cuiden a mi cabecita de algodón, que ya saben que se le quiere, cuídenlo mucho. Bueno, pues ya he estado en una gran cantidad de eventos multitudinarios. Eso es lo que nos da miedo. No, pero me refiero, no lo vayan a pretujar de más. No, no creo, pero hay que cuidarlo, por supuesto que sí. Gracias, cuídate mucho. Eso sí, pero bueno, pues finalmente hoy es día de festejos y muchas gracias, Fernanda, por la entrevista. Te mando un abrazo fuerte y a todo el staff. Un abrazo. Estamos a la orden y vamos a estar a la orden en los años venideros. Gracias. Gracias, sí, no nos dejen de hablar y de contestar, pues digo. Gracias, Martín. A la orden, permanentemente estaremos a la orden siempre. Ok, pues ¿cómo la ven, mi querido Fabián? Cuéntenmelo todo. Pues es una noche histórica. Sí, oigan, pero yo lo veo, usted es muy raro, lo veo ya vestido como para el velorio. Exacto, es que yo creo que es una... A ver, platíquemelo. Es una noche también para recordar porque vamos a tener la noche de la extinción de los dinosaurios. No me diga eso. Exactamente, la noche en que... De los dinosaurios vivientes. Exactamente, una noche que se esperaba en el año 2000. Yo me acuerdo que en el año 2000 todo el mundo auguraba la noche en que se desaparece de este país este dominio de los dinosaurios y parece que esta noche se llegó, por fin se concreta esta noche de la extinción de los dinosaurios. Tenemos un pequeño trailer... Órale. ...con respecto a esta noche de los dinosaurios. A ver, por favor, si la pueden soltar, suéltela que ya camina. A ver, qué barbaridad. Estamos transmitiendo para Acústica Noticias. Y aquí no es velorio, aquí estamos en pleno festejo, estamos cafeteando a los dinosaurios. Hay quien nos va a decir que el señor orador también fue dinosaurio del PRI. Sí, pero fue de otros PRIistas, de antes de los tecnócratas, que por cierto, esos ya movieron la colita y dijeron que iban en pos de salvar al PRI, que porque todos los neoliberales que lo agarraron se lo echaron al plato. Exacto. ¿Verdad? Y hay quien todavía dice que los va a revivir, ¿verdad? Yo creo que les va a dar respiración de boca a boca, no sé cómo le piensen hacer. Pues algo tendrá que hacer. Están un poco empelotados, ¿verdad? Ya mis compadres, pero ahorita les ponemos ese trailer. Oye, pero además veo que traes un chorro de gadgets. Pues es que aquí también traigo un dinosaurio, mira. Ay, mira. Oye, tú eres fan. Sí, traes hasta tu pase, ¿verdad? Tengo el pase para ir al parque del Parque Jurásico. Algunos observadores electorales se fueron a los panteones para evitar que se levantaran los muertos a votar. Exactamente. Y mucho de esto es hacer todo. Yo creo que va a ser la próxima atracción turística del país, ¿no? O sea, ir a estos lugares donde están los dinosaurios, donde esté toda la parte de... Aquí fue el Museo de la Corrupción, aquí fue la Casa Blanca, aquí fue Los Pinos, ¿no? Bueno, si ya hacen recorrido de narcos, ¿no? Allá en el norte del país. Exacto. Por cierto, en el norte del país, para los que no han visto las encuestas y demás, que se veía que era zona perdida, pues fíjense que no. También allá arrasó, ¿eh? El señor Obrador también por allá la hizo en grande. Me están mandando de todo, todos los memes que quieran. Está la barra color partido morena y dice impresionante. ¿A quién tenemos allá en el INE, perdón? Ah, es que Enrique Fernanda allá en el INE. Exactamente. Quique, cuéntanos, por favor. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al Auditorio de Acústica. Ya estamos, pues, ya prácticamente en la culminación de lo que ha sido esta jornada electoral tan esperada por nuestro país, por los compatriotas que viven en otras naciones y, pues, con los ojos del mundo observándonos, ¿verdad? Te comento, Fernanda, amigos del Auditorio, que hace unos momentos se reanudó la sesión del Consejo General en la que se informó de la instalación de prácticamente el 99.69% de las casillas. Esto lo dio a conocer el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo del propio Instituto Nacional Electoral, quien además refirió que, pues, solamente fueron 15 casillas las que no pudieron instalarse en esta jornada, de las cuales 14, pues, fueron suspendidas completamente, ¿verdad? De esas 14, 6 fueron por motivos de violencia, 7 más por prohibición, ¿verdad?, de llevarse a cabo las elecciones por parte de otros personajes, ¿verdad?, y una más por causas que no se dieron a conocer. También Edmundo Jacobo informó que fueron más de 3 mil los incidentes que se reportaron en esta jornada. El dato exacto fueron 3 mil 780 incidentes, de los cuales 56.95% fueron resueltos de manera satisfactoria, según indicó el secretario ejecutivo del INE. En otro orden de ideas, también comentó sobre los observadores que dispusieron los partidos políticos, alianzas, y desde luego también el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, para, pues, cuidar los comicios a su favor en cada una de las casillas. En ese respecto, te comento que fue el Partido Acción Nacional tuvo 76.4 representantes en el mismo número de porcentaje en las casillas, mientras que el PRD tuvo 89.34%, el PRI tuvo 46.24% de representación en las casillas, seguido del Partido Verde con 48.25% de casillas, pues, revisadas. Por otro lado, el Partido del Trabajo contó con 34.29 casillas observadas, mientras que Movimiento Ciudadano tuvo 35.2% de casillas revisadas. Nueva Alianza alcanzó 55.76% de casillas, pues, revisadas. Movimiento Ciudadano tuvo 82.84%, Encuentro Social 16.42% y Jaime Rodríguez Calderón tuvo 4.3% de observación en las casillas. Hasta estos momentos son las cifras que se han dado. Seguimos revisando también cómo fluyen los conteos rápidos en cuanto a la presidencia, ¿verdad? Y en cada una de las entidades. Hasta el momento se observa una clara ventaja del candidato Andrés Manuel López Obrador de la Alianza Juntos Haremos Historia. Sin embargo, podemos referir que todavía va a un porcentaje pequeño. Estamos hablando todavía menos del 50% de casillas computadas, lo cual nos da todavía un margen amplio para esperar resultados mucho más firmes, que estaremos ya en posibilidad de recibirlos alrededor de las 11 de la noche, Fernanda. Te veo ya ahí muy triste y muy solito, mi amor. Bueno, ya nomás que den el mensaje, te lanzas al pachangón. Te mandamos un abrazo. Pues, estamos esperando justamente ese mensaje. Todos estamos en expectancia y también un abrazo al auditorio desde el INE. Ya estás, gracias, Enrique. Oye, Fabián, ya tenemos tu video, pero vamos primero con Heidi Osuna de INCOL, que habla de encuestas, porque ahorita, perdón. Ah, primero el video. Primero vamos con tu video. Sí, pues, tú ya tenías tu boletito de salchichón. No, digo, sobre todo para presentarlo como una evidencia de lo que va a ser en los próximos años. Ya es lo que sigue. A ver, vamos a verlo. Este es un test. Tienes de perros reportados muertos. Para luchar la epidemia de la SARS. Tiene avances de oxígeno en él. Hay perros muertos muertos todo el mundo. No hay necesidad de ser preocupados. Y yo diría perfectamente que yo voy a ir a beber. La estación de flu. La más recientemente confirmada causa de un niño en el área de San Diego. La vida no será contada. La vida es libre. La vida es libre, se rompe en los territorios, se rompe en los barrios. Se rompe en los barrios, se rompe en los barrios, incluso peligroso. La vida... La vida es libre. La vida es libre, se rompe en los barrios, se rompe en los barrios. La vida es libre, se rompe en los barrios, se rompe en los barrios. Heide Osuna, directora de ENCOL, encuestadoras. Heide, muy buenas noches. Y yo lo primero que te pregunto así, perdón, de sopetón, ¿por qué ya entendieron y aceptaron públicamente su derrota los otros tres candidatos? Lo hicieron de forma pública ya. Cuando el PREP lleva contados nada más un 1% o menos de los votos, ¿por qué esta vez pesaron tanto las encuestas de salida o qué pasó aquí? Hola, Fernanda. Buenas noches a todos. Mira, las encuestas que se están ahorita publicando de salida coinciden con las encuestas que nosotros hemos publicado y que todas las encuestadoras de prestigio y reconocidas, la mayoría miembros de AMAI, como lo es ENCOL, publicamos a lo largo de la campaña. La diferencia es abismal entre el primero y segundo lugar. El segundo lugar está prácticamente empatado, ¿no?, entre ANAYA y MIT. Entonces, al tener esta tendencia, los resultados son reversibles. Entonces, tenemos a un claro ganador, que lo hemos tenido durante, desde el inicio de la campaña hasta este momento. Entonces, es la verdad muy responsable de los otros candidatos haber reconocido la derrota, porque ya los números son irreversibles. Oye, y por otro lado, ¿por qué decía, por ejemplo, el maestro Jalife que, la verdad, las encuestas no son siempre de fiar y que son un momentum? Cuando esto se vio, carajo, desde, bueno, a principios de año esto ya era muy notorio. Sí, mira, las encuestas que realizamos desde el inicio siempre fue ganando Andrés Manuel. Es más, fue creciendo constantemente. No solamente iba a la cabeza, sino que mes, mes, iba creciendo. Algo que hizo muy bien Andrés Manuel en esta campaña, que hizo la tarea, conservó su ventaja, la fue creciendo durante toda la campaña, no se enojó, consolidó el voto duro de Morena, fue por los investidos, por los votantes cambiantes, capitalizó también el voto del enojo, que era el voto del cambio, pero sobre todo se encargó de sacar a votar a sus seguidores, a todos estos, no se confiaron como en otras películas. Exacto. Aunque veían un margen muy alto, y fuimos, muchos de los encuestadores, o bueno, todas las que traíamos estos números, decían que nos íbamos a equivocar cuando no es así. Al menos vimos la diferencia entre el primer lugar y los dos segundos muy amplia. hizo todo lo que tenía que hacer, aprendió perfectamente bien en las dos campañas anteriores que hizo, que es lo que se necesita para ganar. A diferencia de los otros dos candidatos que se la pasaron toda la campaña buscando ser el segundo lugar, sin propuestas diferentes para la gente. Pues muchísimas gracias, mi querida Heidi, te mandamos un abrazo, gracias. Gracias, felicidades. Tenemos aquí el tuit de Margarita Zavala felicitando a Andrés Manuel, yo creo que ha de estar rezando para que no le quiten la pensión a su marido, ya salió el meme del señor Fox también diciendo, ¡Mi pensión! Margarita Zavala dice, felicidades a López Obrador por el triunfo que marcan las tendencias que están dando a conocer. Le deseo éxito en su gobierno, por el bien de México y de todos los mexicanos. Oye, yo me voy a acostar hoy tempranito, ¿eh, carnal? ¿Y eso por qué? Pues es que mañana hay que ir temprano al aeropuerto a despedir a todos los que dijeron que se iban, ¿no? Uy, sí. Laura Bozzo, Galilea, Niurka, este... Toño Esquinca. Fernández de Ceballos. Oye, y tenemos a nuestro querido... ¡Ay, se me fue! A mi querido Zamacona, allá en el Hilton. Es que pues era el único que traía traje, ¿ves? Entonces a él lo mandaron a cubrir allá la pachanga. Adelante, mi querido Zamacona. ¿Cómo estás, Fernanda? Qué gusto saludarte. Oye, pues sí, fíjate que nos encontramos aquí, abajo de este Hotel Hilton, frente a la Alameda, donde se ha congregado un buen número de militantes, de seguidores de Andrés Manuel López Obrador, con banderas, con el rostro de López Obrador, con banderas de México, entre gritos de presidente, presidente, ya esperan a Andrés Manuel para iniciar una marcha que al parecer va a culminar en la plancha del Zócalo de las ciudades de México. Ok. No me atrevería a decirte un número exacto. Hasta ahorita, Fernanda, lo que sí es que mucha gente ya se ha deslegado un operativo por parte de la policía, incluso se han puesto un par de... tres pantallas gigantes aquí abajo, donde se está escuchando la transmisión electoral. La gente está esperando a que Andrés Manuel llegue acompañado seguramente por Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que, por cierto, hace rato estábamos ahí en su cuarto de guerra, como se le conoce, dijo que iba a dar un mensaje, sin embargo, pues hasta el momento no se ha pronunciado. Seguramente esperarán a que salga a hacerlo así Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues aquí estamos a la espera. Mucha gente emocionada, la gente que viene pasando incluso se une a esta multitud con mantas, con banderas, y cada vez comienza a ser más gente, gente con la playera de México. Hay incluso, como si fuera un estadio, Fernanda, no sé si recuerdas esas pinturas que se ponen en el cachete, bueno, pues con la pintura y con la palabra morena, con el rostro de Andrés Manuel. En fin, esto se ha convertido en una fiesta que va a desembocar en la plancha del Zócalo, o al menos eso ha venido diciendo, habrá que ver y esperar a que arribe aquí Andrés Manuel López Obrador. Fernanda, en este momento, pues la lluvia ha respetado y que continúe la gente y nosotros aquí pendientes desde este punto de la Ciudad de México. Gracias, un abrazo, compañero. Y yo lo que no entiendo es cómo diablos lo van a mover de ahí de donde va a dar el primer mensaje hasta el Zócalo, y que lo disfracen o algo, porque ya viste qué amontonamientos, ¿verdad? Te das de cuenta que era rockstar, como muchos lo pusieron en algún meme. Exacto. Al peje, caray. Oye, pues, ¿y qué más nos traes a ver, Fabián? Está Fabián Giles aquí con nosotros. Hicimos como una especie de presentación de cosas que estamos haciendo a través de La Mala TV, que es un programa que está aquí. ¿Qué está aquí también? Exactamente, los jueves a las ocho y media de la noche tenemos este proyecto. Este proyecto, primera etapa, fue dedicado a las campañas políticas. Obviamente, ahorita va a tener ya otro giro con respecto a la televisión, pero ahorita, digamos, que para darnos vuelo con todos los atilujos que trajimos aquí, pues, tenemos ahí la Copa del Mundo, que mañana yo creo que... ¿Tú crees que la selección gane? Ya de plano tan enrachados que andamos. Pues, igual, ándale, una de esas como se ha dado. Yo creo que lo ideal sería que no les hagamos caso. ¿Cómo? No les hicimos caso en el primer partido de Alemania. Todo el mundo decía, no, ya van a perder. Ah, entonces, mañana, como que estamos en otro festejo. Estamos sestejando lo de la victoria de hoy. Ajá. Y como que no le hagamos caso y de pronto nos dan la sorpresa. Oye, y que el director técnico no entienda ni sepa qué está haciendo para que tampoco sepan los contrarios. Exacto. Y ya con eso. Porque esa fue su estrategia. O sea, jugaron mal durante los partidos. Donde había estrategia. Donde había estrategia de que, ah, están jugando malísimo el último partido antes de Dinamarca. Dijeron, no, esto ya va para afuera. O sea, no van a sobresalir. Entonces, ahorita venían con dos victorias sobre Alemania y Corea. Entonces, traían la presión encima. Y decían, híjole, ahora sí ya nos van a agarrar la presión encima. Ay, yo pensé que iban a agarrarles el pulso, digo, ¿no? Exacto. El modo. El modo. Exacto. Yo creo que eso es lo que también hay que ver. Que la selección mexicana está, ahorita, yo creo que en otro nivel. Ahorita estamos festejando otras cosas. Entonces, vamos a hacer como que no nos acordamos del partido de mañana para que no se pongan nerviudos. Para que no se pongan. Y luego, en este, yo traía estos, 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 estos son simbolitos como de, porque se van a armar los trancazos, ¿no? O sea, muchos decían, no, va a haber tranquiza en las elecciones. Y no, o sea, eso fue lo bueno. En algunos lugares hubo intento así con Hato de, de, tú qué, tú qué, pero hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Y luego tenemos la Estatua de la Libertad, porque pues también era como a colación de lo de Trump. Trump, que ahorita ya se está postulando como una persona que va a tratar de, imagínate cómo se va a referir Andrés Manuel a Donald Trump, ¿no? Si igual, si lo hizo con Ricardo Anaya de Ricky, Ricky Canagín, ¿cómo le irá a decir? Donnie, Trumpín, Trumpillín o algo así. Trampocín. O trampocín. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que ver, cómo se va a dar esa relación bilateral. Y como ahora todo la política se hace a través de redes sociales, antes se mandaban, ¿no? Cartas, luego fax, telex, de una embajada a otra. Aquí está el tuit hasta de Don Evo Morales, porque ya te está festejando el triunfo el señor Evo Morales. Nuestra más calurosa felicitación al hermano presidente electo López Obrador por su contundente victoria en las elecciones de México. Estamos seguros que su gobierno escribirá una nueva página en la historia de dignidad y soberanía latinoamericana. Ya me imagino hablando, el pueblo bolivariano estará muy cordilloso. A mí me daría un poco de miedo, porque él también fue el que dijo que las hormonas del pollo son las que se chingan la polla de los caballeros, entonces que mejor no coman, que por eso les falla luego. Así dijo él la vida. Provocaban la homosexualidad, me acuerdo. Entonces esos temas también estaban muy en fuerza. Oye, ¿y para qué la guitarrita ganan? Porque es con referente a lo que va a ser el futuro de Ricardo Anaya. O sea, Ricardo Anaya... A ver, ¿qué van a hacer estos manos? Pero Ricardo Anaya ya la tiene segura, o sea, como músico no pierde ya el tiempo. ¿Cómo cree que le iría bien? Tocó la guitarra, la flauta, el teclado, la batería. Es bien música. Es bien música, entonces yo creo que le... Ahora, ¿y de qué se la van a dar al señor Mead? Que pues se ve decente y pues ni modo, no le ayudó el partido. Pues yo creo que con los dinosaurios, ya en vías de extinción. Este sí es fan de los dinos. Yo creo que ahí podría ser también guía de turistas, precisamente lo del gafete. Ah, él podría. Para decir, yo los conocí. Yo los conocí, bienvenidos al club que ahora pertenece. A los de la pángea y a los del priásico. Exacto, y entonces ellos van a tener como esta... Esta atracción del nuevo parque. Oye, pero también me decías que podría ser bueno vendiendo autos usados. También. Ya, total, ya vendieron todas las paraestatales. ¿Quién era el que tenía su acá, de arrendadora de auto? O más bien, su flotilla de taxis, ¿no? Lo que es el anterior presidente del PRI, Enrique Ochoa. Podría funcionar, sí. Ah, pues tendrá su flotilla de... Pues tenía su flotilla de taxis en Monterrey. Lo mismo decían de Don Cuauhtémoc. Exacto. No, no, Cuauhtémoc. Oigan, ¿y sí cuánto auguran a que va a ser presidenciable en el 2024 y en el 2000? Que sigue el temo blanco. Imagínate si llegáramos a esa historia de... Sería muy chistoso. Es algo que... Sería muy chistoso. Cuauhtémoc blanco como presidente de la república. Tuit de Calderón. A ver, del señor Calderón, que hijo este sí ha de haber sufrido la ley seca, el pobre. Los ciudadanos han decidido. Felicito a López Obrador por haber ganado las elecciones el día de hoy. Como mexicano deseo que le vaya bien y que gobierne con sensatez y honestidad. Atento a lo que hagan sus subordinados. En lo que haga bien tendrá todo mi apoyo. No, le faltó él. Haigas ido como haigas ido. Sí, si no lo ha de tener con un pendiente. A mí me inquieta con quién habrá tenido que concertasesionar, como le llaman. ¿Con quién sí ya les dijo sí, no lo voy a meter a la cárcel, no se preocupe? ¿A cuántos les tuvo que decir todo para que ya por fin lo dejaran llegar? Porque una cosa es ganar y otra que se llegara a sentar a la silla. Vamos a una pausa y regresamos. Vale. Atención. Esta señal será intervenida por la crítica irreverente de La Mala TV. Todos los jueves, 8.30 p.m. Aquí. ¡Ándale! El tratamiento de nuestros pacientes en una camilla adecuada es fundamental. Con más de 15 años de experiencia, Vectec Medical se ha dedicado a la investigación y diseño de sus camas ortopédicas, que se adaptan totalmente a sus necesidades para uso profesional o doméstico. Es por eso que Vectec Medical tiene la mejor opción al ofrecer la cama ortopédica Vectec. Contáctanos ahora y conoce las opciones que tenemos para venta o renta. Vectec Medical. Investigación y diseño para tu salud. Aprovecha ya y llévate uno de los últimos departamentos disponibles a través de Omivende.com con un precio que no podrás creer. Omivende.com tiene para ti el departamento de tus sueños. Situado en un exclusivo desarrollo en Insurgentes Mixcoac, con departamentos de dos o tres recámaras y todas las comodidades que has estado buscando. Alberca, gimnasio, spa, estacionamiento, áreas recreativas, tu propio espacio, tu propio hogar. Llama ahora y pregunta por las opciones de financiamiento disponibles para ti. No esperes más y comienza a vivir en el hogar que siempre soñaste. Omivende.com, oportunidades inmobiliarias. Este domingo primero de julio, México decidirá. Y la mejor manera de estar informado es con Acústica Noticias. Elecciones 2018. Toda la información minuto a minuto del proceso electoral. No te pierdas la cobertura especial que Acústica Noticias tiene preparado para ti con todo su grupo de expertos. Análisis, mesas redondas, reportajes especiales y toda la información de los resultados al momento. Este domingo primero de julio solo por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Grupo Acústica. Ahora, lo mejor para ti es Acústica. El momento es ahora. Acústica. Volverás a ver televisión. Oye, me están diciendo aquí en las redes que si estamos ya pedos. No, hombre, todavía no vamos a festejar, no había ley seca. ¿A poco tú sí la respetaste mucho, carnal? Sí, yo sí. Pues es que había que pararse bien temprano, mano. Bueno, ¿eh? ¿Cómo la ve usted? ¿Y a quién tenemos ahora? Ah, tenemos el video. El video que nos pediste, Fabián. Es el estreno que vamos a tener. Vénganos. El primero de julio se deslumbraba como el estreno. Si ya tuvimos el Oscar con Guillermo del Toro. Claro. Justo es ahora que la película que él inspiró para hacer esta nueva secuela, podríamos decir que es como una secuela, La firma del peje. O el remake. O el remake. A ver. La firma del peje. De los creadores de Fraude 2006. El peligro para México. 20 puntos arriba en las encuestas. Ahí vienen Venezuela y los rusos. Ganadora mejor película de política ficción. Y mejor reparto de responsabilidades. Del aclamado director Guillermo del Burro. Con la actuación de Andy Manilópez y Betty Müller. Una conmovedora historia donde el amor y la esperanza triunfan sobre la maldad y la corrupción. No importando si usted fuera un monstruo. La firma del peje. Juntos haremos historia de amor. Aclamada por la crítica y refutada por la prensa. La amas o la odias. Gran estreno este primero de julio en su INE favorito. Verle los cines Macuspana Plus, Tabasco 1, La raza Hollywood y varios más. Qué bonito, qué bonito. Sí, esa película ya. Muy bonito. Es la que veremos en los próximos meses. El cine Macuspana, ¿no? Exacto. Ahí está la cosa. Oiga, ¿y a quién tenemos adentro el Hilton, compañero? ¿Víctor o Héctor? Héctor Meza, perdón, le ando cambiando el nombre. Mientras no se lo cambia a mi marido, todo está bueno. Y está en la manifestación en favor de AMLO. Compañero, ¿cómo estás? Hola, Fernanda. Muy bien, gracias. Aquí viendo toda la euforia de la gente a las afueras del Hotel Hilton. En reforma, bueno, hemos escuchado cánticos, risas, de todo. Es más, aquí atrás de mí hay una familia que ha venido precisamente... ¡Alejico! Vamos a ver qué nos pueden... Sí, vamos a ver qué nos pueden compartir. Venimos desde Coyoacán a ver a Andrés Manuel López Obrador. Llevamos más de 12 años votando por el... Y estaremos con más que verlo. El intento de desafuero de... Bueno, el completo desafuero de Vicente Fox, un asesino de la democracia. El robo del 2006. La tristeza y el llanto del 2012. Y pues ahora celebrar esa victoria que hoy fue de Morena, hoy fue de Andrés Manuel, de toda la gente que salimos a cuidar votos, a cuidar casillas, a encadar, a recorrer, a hacer, a decir. Y pues a partir de mañana a celebrar con todos los mexicanos, porque es el presidente de todos los mexicanos. Y hay que tener la unidad para lograr todo lo que se desea para este país. Y así es como la gente, bueno, lleva horas afuera del Hotel Hilton. Se nos está, ¿cómo se llama esto? Friseando. Es que debe haber mucha gente y luego las redes. Es un desmadre. Pero miren, un saludo al compañero Víctor. Héctor. A Héctor. Y estaba recontenta la gente. Eso que se nos pasmó, se pixeleó. Lo que quería decir es que qué chingón. Pero el cuate que mencionó todos los fraudes, todo, aunque para el historiador Rosas, él dice que la verdad, él no cree que haya habido ningún fraude, más que el del 88. Eso. Ese, ¿te tocó a ti? No, estaba rechavito. Yo estaba muy chavito, sí. No, pero sí nos tocó ya. Yo ya estaba en los medios y no, ¿saben? Todo el mundo pensaba, mañana amanece la revolución en el país y pura nada, man. Sí. Pura nada. Creo que también eso es algo muy loable, ¿no? Con respecto a la situación actual, que este cambio se está dando de una forma pacífica. La gente está saliendo a celebrar precisamente este cambio que la gente buscaba. O sea, y como bien lo dijo Martí Batre, es un triunfo de la gente. O sea, la gente que salió a votar se maneja una participación de más del 70% de la elección. Te cae que lo logramos. Es que se necesitaba, aunque sea el 65%, decía Bernardo Barranco, para poder con cualquier cochinero. Exacto. Que si no, no. Y habrá después que ver cuántos jóvenes votaron para que no me los anden ofendiendo, diciéndoles, ni si algo me quiere decir acá el compadre, no crean. A ver, tenemos, ¿qué? El PREP. A ver, ponte el PREP, compañero. Y yo mientras ahorita te leo aquí unas llamadas. Ay, tal la cosa. Esto es el conteo oficial. Estos no son encuestas de salida ni nada. ¿Cuánto llevamos, Fabián? A ver, tú tienes buena lista. Un momento para Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia. En segundo lugar estaría Ricardo Anaya de la coalición Por el Frente con 26.91. Es tan albureable Por el Frente. Por el Frente de México, exactamente. Y después la coalición de Todos por México con José Antonio Mit Curibreña con el 17.42%. Ya hasta lo más lejano es el 6%. 6.02% de... Ay, Meliodoro Rodríguez Calderón. Este señor bronco. Mira, nos dice el tocayo Fernando Sánchez. Felicidades a México, que sean inteligentes y cumplan. Es que es eso. No vaya a ser como dice, ¿no? Cambias una mafia del poder por otra. Que trabajen para el país y no para familias y compadres. Hoy ganó México. Saúl Sánchez está atacado. Pues es que tengo el video de Yo cumplí. Dije, si ganan los chiches para la banda. Están allí en el Twitter, Facebook, en las redes también de acústica. Este dice, mis ojos, señora, mis ojos. Antes no dijo, malditos ojos. Dice Carlos Paul, una caguama. Ángel, con esas chichotas dan ganas de celebrar con lechita directo del envase. Pero si quiere, le mando para la lechita ella dormir aquí a mi compadre Fabián, ¿verdad? Lo que sería bueno sería saber de todas estas promociones que se hicieron durante los meses de campaña de que iba a haber pizzas, cervezas. A ver, ¿cuántos van a cumplir? ¿Cuántos van a cumplir? Porque eso lo pusieron durante varios meses. Como el pobre de las chelas que casi quiebra cuando ganó en México. Exacto, que tuvo que vender ahí todo su depósito de cervezas. Los fue sacando en la tarde, noche después de la celebración de México contra Alemania. Entonces, sería muy bueno darle un seguimiento a todas estas propuestas de ofertas, de promociones que hicieron durante todos estos meses alrededor de muchos lugares de la República. Cuántas de ellas se van a cumplir y cuántas de ellas realmente van a cumplir como acá lo hizo la querida Fernanda Tapia con su propuesta de... Oye, y luego fíjate que muchos también, gracias a Rox, a Néstor García, el gran Dan, gracias, muchas gracias, Julieta Martínez, a Tacha Morena en todo, así se llama ese su nick de esta persona. Dice, espero mi vieja no se enoje conmigo por estar festejando con tu video. El Noam Jericó, gracias, a Perseo Alejandro Morales, dice, creo que ya perdimos a Fer. Uy. No, yo siempre haciendo. Marco Antonio Hernández Flores, muchas gracias, un abrazo a Nitz, a César Cerqueda, Francisco Darío Serdio, a Patricia Cortés, Esteban Marino nos manda un... ¿Qué es esto, mano? Es como un monito feliz que te está abrazando. Un monito feliz, nos lo manda para Acústica y a todos los compañeros. Oiga, y usted ya trae a unos que le atinaron, ¿verdad? Sí, el periódico de ayer, Basta, decía, por fin llega, o sea, por fin llega, yo creo que fue así como premonitorio, algo que ya sabía de... Dice, por fin. Por fin llega. Igual la portada del New York Times ayer. Es que no han de haber trabajado ni ayer ni hoy. Sí, entonces dijeron, ya, pues por fin llega, pero el fin de semana. ¿Sabes qué? Bueno, les tengo que contar que en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se iba México al Mundial, se grababan spots por si ganaba. O por si perdía. Bueno, estaban los de mantenimiento, pero por si ganaba. Y ninguna marca había ganado por si ganaba. Nadie grabó. Y yo creo que ahora tampoco tienen nada pregrabado de por si ganan o por si pierden. Han de estar ahí. La primera vez que se grabó la campaña de la credencial para votar con fotografía, me tocó ser la voz heredada de doña Patricia Palestino, la voz de Dori, doblada al español. Y nos tocó dormir así con, ¿cómo se llama? Sleeping bag en el estudio de grabación para el INE, para que en cuanto ya pudiera darse un ganador, entonces se grababa. Todos los partidos acordaron que no se podía grabar ni siquiera uno de ganador para cada uno. Que no, que eso no era válido. ¿Cómo la ves? Oye, tú traes tu libro. Yo traigo mi libro, el de México 2018, que fue la guía para sobrevivir el apocalipsis. Y debo decirles que aquí vaticiné algunas cosas que se están cubriendo un poquito ya con la vista. Ahora, esto que estamos viendo, mira, por ejemplo, yo puse aquí que el himno de la victoria sonaría y se supone que es como el zócalo que se va a ver. Bueno, no sé si haya fuegos pirotécnicos hoy en la noche, pero yo suponía que a lo mejor se iba a adelantar la celebración del 15 de septiembre, ¿no? Hoy en la noche. Podría ser también. Podría ser. Luego, yo también vaticiné aquí lo que fue la derrota de Margarita Zavala. Margarita Zavala, que ella se dio por derrotada hace unas semanas. Y, pues, se notó aquí también. Este libro yo lo publiqué en noviembre. O sea, que no es que sea yo clarividente ni pitonizo, ¿verdad? Pero algunas cosas aquí venían. Y por otro era esta. No, es que la verdad, él viene a ocupar el lugar que nos dejó Esteban Mayo. Ahorita nos sigues contando porque tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos aquí. Fabián Giles, Fernanda Tapia, en Acústica Noticias. Aprovecha ya y llévate uno de los últimos departamentos disponibles a través de Omivende.com con un precio que no podrás creer. Omivende.com Tiene para ti el departamento de tus sueños. Situado en un exclusivo desarrollo en Insurgentes Mixcoac, con departamentos de dos o tres recámaras y todas las comodidades que has estado buscando. Alberca, gimnasio, spa, estacionamiento, áreas recreativas, tu propio espacio, tu propio hogar. Llama ahora y pregunta por las opciones de financiamiento disponibles para ti. No esperes más y comienza a vivir en el hogar que siempre soñaste. Omivende.com Oportunidades Inmobiliarias Elimina el vello no deseado en cualquier parte del cuerpo. Easy Touch es el nuevo sistema de depilación a base de limas con pequeños cristales. Dejan tu piel suave y terza en instantes. Ya no sufras con métodos convencionales, el rastrillo o las ceras. Easy Touch es la solución. Siéntete segura y bella con Easy Touch. Este domingo primero de julio, México decidirá. Y la mejor manera de estar informado es con Acústica Noticias. Elecciones 2018. Toda la información minuto a minuto del proceso electoral. No te pierdas la cobertura especial que Acústica Noticias tiene preparado para ti con todo su grupo de expertos. Análisis, mesas redondas, reportajes especiales y toda la información de los resultados al momento. Este domingo primero de julio solo por Acústica TV. Volverás a ver televisión. Grupo Acústica nació en Cancún, Quintana Roo. Rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe mexicano. Y hoy, este joven y pujante medio de comunicación se abre paso y expande sus fronteras a través de diversas plataformas para llegar a tus ojos y oídos. A través de la radio, la televisión y la plataforma digital. Acústica. Busca dar voz a su audiencia. Con más de 40 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos Acústica Radio. Ay, no, no, no. Bueno, estamos felices aquí con los memes. Es una cosa... La memisa. La memisa, la memisa. En la línea una, ¿quién tenemos, compadre? Alberto Cerdán. Querido, querido Alberto Cerdán de Democracia sin Pobreza, quienes han estado haciendo un trabajo excelente, abriendo ese foro para que llegaran, pues, ¿qué se podría decir? Las quejas, las denuncias, las muestras de que sí se estaba comprando el voto. Y nueve millones de personas resultó que aceptaron haber vendido el voto, ¿me parece o cómo voy, mi querido Alberto? Alberto, cuéntanos el panorama. Hola, querida Fer. Pues, mira, justamente en el ejercicio de este proyecto de Democracia sin Pobreza, hicimos una encuesta previa a las elecciones y lo que encontramos en esa encuesta es que casi 30 millones de mexicanos recibieron ofertas clientelares por parte de partidos políticos. Un regalo, un servicio, un favor, un trabajo ofrecido por un partido político. Pero creo que la nota más importante es que 15.5 millones, 15 millones, la mitad, rechazó los regalos de los partidos políticos. Y, en efecto, nueve millones sí los recibieron, pero de esos nueve millones que sí los recibieron, el 80% decidió que podía votar por quien fuera, que no se tiene ninguna amenaza de votar por alguien en específico compromiso por haber recibido el regalo. Lo cual habla de una defensa ciudadana frente al poder corruptor del dinero desviado y del dinero que se mueve ilegalmente en las campañas y que después, en el ejercicio del día de hoy, que estuvimos recibiendo reportes de toda la República Mexicana en nuestro portal de democraciasinpobreza.mx, pues, justamente se comprobó que la compra de voto fue algo que intentaron los partidos, pero que la ciudadanía rechazó. Y que rechazó de tal manera que terminó votando, pues, por la opción que ahora ya todos conocemos, sin que haya existido una coacción o una compra del voto. Y esos son excelentes noticias por el país. Y me parece que lo que sigue es no regresar a este sendero. Si ya cruzamos este puente en el cual el desperdicio de dinero no tiene sentido, pues, mejor que se use ese dinero para superar la pobreza, para reducir la desigualdad y para mejorar los ingresos de los mexicanos. Oye, y la cosa es que... Y se investigará a los que desviaron tantos dineros. Esa es mi preocupación, porque muchas personas sí están esperando cacería de brujas y que se abran todos los expedientes que hay, se quedaron en Sabrá Dios, ¿verdad?, de la estafa maestra y demás. ¿Tú qué crees, Alberto? ¿Esto podrá ser posible? ¿O ya se negoció que no se revuelva más la cloaca? Pues, mira, lo que queda claro es que es inútil desviar dinero para comprar elecciones, o al menos se puede ganar elecciones sin tener que coaccionar el voto. Y eso es una gran lección que me parece que no hay que dejar de lado. Y, por lo pronto, lo que esperaríamos y lo que hay que batallar, porque estas cosas no se ganan de a gratis, hay que batallar para que se cierre la llave del desvío de los recursos, sobre todo del dinero de la pobreza. Por supuesto, habrá que investigar y castigar a los responsables, pero en particular lo que tiene que ocurrir es identificar estos circuitos que permiten la compra del voto y no irse a, como está configurada la ley actualmente, a buscar a la flagrancia de casi casi la confesión y la fotografía y el video con notario para que se pueda acreditar que hubo compra del voto. La compra del voto, por supuesto que ocurre en el territorio, pero sobre todo ocurre con la decisión política de alguien que prefiere comprar las elecciones en lugar de ganarlas con buenas propuestas, buenos gobiernos o con campañas bien hechas o con trayectorias de sus candidatos. Ojalá que esta elección muestre que se puede hacer campaña diferente y sin duda el gran pendiente será, por un lado, generar los cambios para que nunca más se vuelva a regresar a estas prácticas y, por supuesto, sin castigar a quienes desviaron recursos. Y en ese sentido ya hay investigaciones en curso y que lo que ha necesitado son fiscalías autónomas, verdaderos mecanismos que busquen castigar responsables y no tapar corrupciones. Pues muchísimas gracias, Alberto, ya harás un buen recuento y nos contarás también, valga la redundancia, pues en qué quedó. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por todo el apoyo de este proceso y pues ahí seguimos. Gracias. Pues oye, es que a los que agarraron, ¿te acuerdas? Con 21 millónsotos en efectivo. Que no sabían para dónde eran. Que no habían abierto ellos la maleta y no sabían qué era. Me acordé de Pulp Fiction, de Tarantino. De que qué hay adentro del maletín, pues quién sabe. Era Jackie Brown, ¿no? Tenemos hartos memes. Era Jackie Brown. En Jackie Brown. También en un maletín. Siempre y nunca se sabe. Siempre y nunca se sabe. Hay meme. Galilea Montijo se entera que Cautemo Blanco será gobernador. No, pero ella ya tiene nueva Marcita. Pero estaba en Acapulco, ¿no? Vámonos, Martita, que ya viene. Ya sabes quién. Hombre. El que sigue, a ver, por favor. Diego Luna, se van. Eso hay que celebrarlo. Quedamos los ciudadanos que tenemos que trabajar y construir para el cambio, que merecemos y anhelamos. Noche para recordar. Habrá que involucrarnos como nunca, el día después. El proyecto que tiene Diego Luna. Exactamente. Cuando ves que tu pensión ya valió Verge. ¿No? La carita. Esta donde es indigente Fox. Soy Fox, me quitaron mi pensión. Cierto, también. Ayuda. Otra, otra, échate otra, compañero. Ya, ya, que hasta aquí porque nos tenemos que despedir, mi Fabián. Se apenas estaba poniendo bueno. Bueno, pues es que aquí nos va a celebrar esta noche de victoria. Vámonos a ver si alcanzamos ahorita el informe PG. El PG informe y pues una felicitación para todos los ciudadanos por esta labor cívica, por esta muestra de participación. Lo que decías de los jóvenes, los jóvenes participaron más que en la elección del Brexit en Inglaterra y que en las últimas elecciones de Estados Unidos en México está poniendo Pues es que ya vieron lo que pasa cuando no participan. Exactamente. Para que los que decían que solo votaban los viejitos porque regalaba pastillita azul. Nos vamos, pero ustedes quédense en la transmisión especial de Acústica Noticias porque apenas viene lo sabroso y lo bueno. Un gusto estar aquí contigo, Fer. Vámonos, carnal, vámonos al Zócalo, ahorita nos vemos por allá. Vámonos. ELECCIONES 2018 ELECCIONES 2018 ELECCIONES 2018 Pensando en su tranquilidad, ve.